Corte 44 ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. A pesar de que bomberos de Jalisco lograron controlar y sofocar los incendios en los municipios de Zapopanitala y que afectaron alrededor de 1.400 hectáreas del Bosque de la Primavera, de acuerdo con autoridades estatales y federales, todavía hay incendios activos en el estado de Jalisco que aún no han podido ser controlados. Estos se ubican en los parajes de La Zopilota y Otarera, en el municipio de Villa Purificación, en el paraje Mezcales, también de Villa Purificación, y en el paraje Astillero del municipio de Bolaños. El cuarto incendio se combate en el paraje La Curva del Tigre, en Casimiro Castillo, y los incendios forestales reportados como controlados se ubican en los municipios de Zapotlán, en el Grande, Tequila y Autlán de Navarro. Asimismo, se informa que en las últimas horas han sido sofocados al menos seis incendios más. La Torre Eiffel, el monumento más emblemático de la capital francesa, que recibe 25.000 visitantes diarios en promedio, cerró hoy sus accesos de manera indefinida por una huelga de sus agentes de seguridad, anunció la dirección del monumento. En un breve comunicado, la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel, empresa pública que gestiona el monumento, reportó que el monumento no pudo abrir sus puertas esta mañana al público. Las condiciones de vigilancia no se dan debido a un paro de trabajo. De una parte, el personal de la empresa encargada de la seguridad indicó. La dirección de la empresa gestora de la Dama de Hierro no dio precisiones sobre la causa de la huelga, ni sobre el día en que será reabierto el monumento. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que permanezca en La Señal de Todos, Canal 44. ¡Gracias!